hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy the king of lcv y esto es barrisers estamos en el campamento de los cazadores y tenemos que hacer algunas misiones y ya por aquí ayudar a la gente y sobre todo al herrero para demostrar nuestra valía al herrero y a alguien más por ahí nos dijeron que que ayudáramos primero al herrero así que voy a buscarle hay aquí dos marquitas a ver si está por aquí esto es la forja pinzas y martillo vale así le vemos aquí aquí hay cosas vale fue un clavo frágil nuestras casas están derrumbando y necesitamos clavos para construir entregarlos lo antes posible por favor y que no sean como los últimos que no valían para nada vale creemos que eras bueno en lo tuyo la de chaco una pequeña bronquecilla un eco que me susurra ostras vale espérate antes del agua inspecciona cuanto más datos mejor vale ahora sí vamos a ver la pista ahora que otra tiramos pistas Vale, es que no tiene una mierda, ¿no? Venga, vamos a buscar aquí Vale Estamos en la zona de buscar cosas Vale, desde luego Vale Estamos siguiendo Pregunta a la gente sobre el herrero Vale, ya Más aquí no podemos hacer Claro que si no activamos la misión, sí ya Impresiona Vale, vamos a cambiar entonces a A ella, a ver si Encontramos cosas, ah mira, aquí hay una nota Nota de Square Parrish a 14-5 Mi querido amigo herrero La rueda de mi carro sigue rota Según tengo entendido Tienes que arreglarla de algún problema Ponte manos a la obra y cuando antes Mejor, te lo agradezco Parrish Vale Más cosas Vale Tengo que inspeccionar por aquí Y preguntar a la gente Vale A ver si ya encuentra por aquí Alguna pista extra o algo No, no, no Hay que preguntar a la peñita Está claro Y pesera como muchacha Ah, vale Vale Ha encontrado huella Preguntemos Oh Oh Forgive me I want this to hold Oh well Ain't you a sight Who are you Then? Red McCraith, ma'am The banisher To whom do I hold the pleasure? Oh, the Scotsman I like your accent And I like your manner too Nelly Nelly Heaton Ah, mira Vende cosas Vale Vale La foca está bastante vacía Para arreglar la rueda Del carro ese Que había por ahí He encontrado Un charco De agua salada Here's the thing In your forge I found a puddle Of salt water Any idea How it got there? Wait You went into the forge Without asking? The door was open Also there was a puddle On the floor Which turned out To be salty Well It's rude But this time I'll let you off The forge Usa a lot of water But That doesn't explain The salt Eh Tenía la marca De un fantasma A ver si Lo del fantasma It had the mark Of a ghost What think you of that? A ghost? My lord Am I in danger? Honestly I don't know I'm looking into it I hope not Vale Parece que sí Que se cuenta por aquí So What's the chatter? Bad news Travels faster than good What would you like to know? How's the life in the camp Acerca del Triskin Acerca de qué? Venga Acerca del Triskin Primero What do you think you of Thixkin Newsmith? She ain't perfect That's for sure But she's independent Fair-minded Strong in body As in character She cares for us I know it in my heart Even if she doesn't show it Why else would she shield us From the beast Vale Acerca de Kate What can you tell me of Kate Newsmith? I like her She's different from her sister Sensible Watchful When she speaks I listen Vale ¿Cómo va la vida en el campamento? ¿Cómo va la vida en el campamento? ¿Cómo va la vida en el campamento? Estamos haciendo lo mejor Para hacer cosas funcionar La beast es preocupante Es verdad Pero Thixkin sabe lo que es lo que Estoy seguro de que estaríamos bien Vale Así vemos la actitud de cada ciudadano ¿No? De aquí Vale Y aquí vende cosas Que bueno Esto ya se sale un poco Pero bueno Vamos a ver Por el Urge Que no tengo ni idea Ah mira Vende equipo también Calla loco ¿Esto qué es? T de desterrador Común Recuperación de salud Recuperación espiritual Vale 400 No tengo Vale Vale Es que tengo 300 Babacos Nah No le compramos nada Pero bueno Sabemos que vende algo Vale Está tu marido por aquí Vale Ha ido a buscar material ¿O os habéis peleado? Ah Preguntarle ¿Os habéis peleado? ¿Habéis peleado? Somos mejores amigos No nos peleamos Es un buen hombre No es mentira No es mentira Él te pone en tu risa Y antes de saber Estás ríos Él es también Delgado Apenas me olvidé No siempre lo ha pasado Venir a Nueva Eden Nos salvó Es salvó El marido Yo debería ir a buscar A tu marido No es un marido Así que no hemos ido tan lejos Por favor Lo encontré No he venido tan lejos Solo para perderlo ahora ¿Puedo verlo alrededor de tu casa? Sí Si me ayuda Vale Vale Aquí tenemos Aquí una opción Que podemos ver a Nelly En el Ahí estamos Ahí a Nelly Lo diré Lo diré el señor Los diré el señor Jodas azules A pesar de las líneas de su rostro Vale Tenemos aquí cosas Vale Todas las estas Adiós Pues nada Vamos a ver A echar un vistazo a su casa Vale Aquí está la casa Ja Cale loco Habrá que entrar por aquí Ah claro Ahí está la forja Y ahora aquí entramos en la casa Para buscar más pistas Aquí mandanga de la buena Vale Ahí hay cosas Chungas Cosas chungas Vale Vamos a tener Los productos Que nos sirven luego Para hacer cosas Una nota Carta del gobernador Haskell A Fortune Aiton 2 de marzo Uy aquí hay mucho tinglado Bueno Voy a dejarse un poco por encima 2 de marzo Si se nota De cuarto Favorable Tata Tata Carta De nombramiento Mi querido Desfortunado De la gente De nuestra Con correspondencia Urgente Dos cantitos Ah vale Unirse a la colega De Dio Eden Para practicar El oficio de herrero Ah vale Que le han mandado Aquí como herrero Vale Dado que el Londres Es usted herrero De cierto renombre Vamos Que como que le mandaron aquí Se puede decir Así un poquito Por encima A todo el que corresponda Por la presente Declaro que Fortune Hilton Ha sido contratado Por la colonia De Dio Eden Como el nuevo herrero Vale Vamos Que le han mandado Para acá Vale Hasta aquí estamos De acuerdo Leemos De Dio Eden Vale Apreciaré esta página Porque marca El momento En que vi la vida En términos Más favorables Vale Esto fue cuando conoció A su marido Supongo Vale aquí Mandanga Inspeciona Aquí hay mandanga Vale Por aquí hay recuerdos Del pasado Realizar un ritual Vale Aquí ya me voy Tenemos Escucha Este ritual Ayuda A sintonizar Con un recuerdo Si A ver Lo tenemos Menos mal Que ya Así no perdemos recursos Si lo usamos mal Ejecuta Ejecuta Vamos a escuchar Rasca 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 Eso luego Cuesta pasta Arreglarlo Me han hecho El rayajo En el suelo En el parque No 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 That's no ghost Threatening Nelly That's her Husband y si me gusta el black smith es con mes en vuestros en el sol por el costo jones de fútbol let's go find it revela los rastros espectrales vale la verdad que te revela por si acaso o sea que bueno esta es la mujer vamos a ver si aquí ahora vemos más cosas estamos por aquí cerca ahora ahora sí vamos a buscar al herrero vale o sea que el herrero por lo que sea le quiera mochar la cabeza a la mujer y no sabemos por qué una cosa rara verdad vale parece que es por aquí pero yo no veo huellas he perdido la huella pero tiene pinta de que es por aquí voy a ver si siguen sí, sí, había huella, había huella que la he perdido un momento aquí hay una casa pero no me la cuento de momento vamos yendo a lo mejor es la tormenta del fantasma y hace que le ataque a la mujer vale vamos a seguir el rastro con ella mejor un fantasma acecha a fortune sí el de quién oh buena pregunta pues a saber el del antiguo herrero a lo mejor quién sabe si necesitaban un herrero es que antes había uno o no vámonos yesca, yesca vale, sigue más más arboleda ardiente lugar descubierto muy bien seguimos buscando ahí hay algo ah bueno, una plantita es que es loco vale anda, andará el herrero de las narices cuando estamos en modo ¿qué ha pasado? ¿quién anda ahí? ah, vale toma, loco te revierto vale, no ha soltado nada vale vale, seguimos los rastros seguro que me salta un montón de cosas porque a ver voy un poco en plan a lo loco pues hombre, va lo loco voy como directo como veis vale, esto de momento no creo que no podemos hacer nada a ver si puedo interactuar con ella no, no tenemos poderes todavía de momento por eso vamos siguiendo ahí el camino en cuestión oh, aquí hay bichos perros, perros vámonos, loco toma, toma te llamo, te llamo toma, toma te revierto tranqui, tranqui, hombre estamos en ello dale, dale, dale ¿Están ahí? ¿Están saliendo? Gracias a ti, a quien sea sea, por lo que ha hecho. Gracias. Pensé que lo hice. Fortuna Heaton, señor. Estoy muy contento de que te vayas. Red Macraeth, el banasher. ¿No hay dos también? ¿Eres el herrero del campamento? No sé por qué. Bueno, ¿qué haces aquí? Te he oído rezar. Vamos primero con estos que son... Vale, parece que el tema de los clavos no le gusta mucho. Tiene que estar todo el rato buscando clavos. Acerca de Nelly. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con Nelly? Bien. Sí, bien. Es... 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 Es거야. He,nantser e... Es... 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 ¡Suscríbete al canal! She helped me with a thing, we stay together, helping each other with things. Doing right by one another can bring a couple together. Doesn't always need romance. Oh, vale. A ver, venga, ¿qué haces aquí? Yo creo que, no sé si tenemos que elegir una de las dos, o ya cualquiera, bueno, va a preguntarle qué haces aquí, hombre. Oh, I needed a walk, a bit of fresh air, a bit of light. The forge is, well, it's dark and hot, isn't it? I didn't mean to be a worry. We all enjoy walking the woods while burdened down with smithing tools. Why'd you bring your tools? Yeah, why did I bring my tools? Why, uh, why? Because... Because they're wanted. That's why. I'm sorry, I just... I'm losing my tiny little mind. And it's then godforsaken tools that's to blame. I start working with them. And then I look up, and half the day's gone, and I am somewhere else entirely, and... That's not even the worst of it. When I return to the forge, the work is done. The tools are haunted, and I'm getting rid of them. As deep in the woods as I can go. That's what I believe. The tools are telling you to kill your wife. The forge will... Yes, that's what I'm saying. The tools are telling you to kill your wife. Did the haunted tools tell you to kill your wife? No. Yes. Maybe, no, I... I would never hurt her. Yes, they told me to hurt her. Maybe. Maybe I would hurt her. Can you help us? Yes, I can help. Vale, ya, ya, ya sí que ya. Vale, te he oído rezar. I heard you praying. I thought I recognized the text. You did? Sure? Nelly painted him a pious puritan. I thought they sounded Catholic. Oh, well, just... Coincidence? Look, here's the truth. I'm a convert. I did it for Nelly. I am... Was... Catholic. It was a convenience. More than the calling. Keep it yourself, please. I need to fit in around here. No te preocupes, Bruce. Eso está hecho. No se lo diría a nadie. No my business. I won't tell us all. Thank you. That's twice I owe you. Vale, eh... Vuelve al campamento. No seas tontaco. Head for camp. I'll take a look at the tools. Once they're safe, I'll follow. Yes, sir. Absolutely, sir. Thank you. Banisher, I'll... Thank you. Vale, Fortunin. Pista austeridad. Adiós, chaval. Vete yendo ya como viento fresco. Vale. Inspecciona las herramientas de la cabaña. Vale. Tenemos ya Fortunin. Que sí, que está aquí el hombre. A ver si le veo. El caso de presencia. Ah, aquí. Aquí está la mujer y el Fortunin. Ahí le tenemos. Más gente. Retratos de un habitante. Vale. Pues tiene una problemática con lo que vienen siendo las herramientas que están encantadas. Y no de conocerle precisamente. A ver si hay algo... Rascarin. Mira, me llevo esto. No sé que tengo que hacer alguna infusión de esas raras. Vale. Venga, vamos a entrar. A ver de quiénes son las herramientas. Sí, 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 sí. Oh, bueno. Vamos a ver el cofrecito que nunca sobra. Vale. Jeska. Reales ya. Ocho. Cuero. Bien. Vale, venga. Vamos a... Uy, aquí también. Cosas. Traer para acá. Más reales. Que luego no tenemos que comprar cosas y no tenemos pasta. Revelar. Este es Golub. Oh, bueno, encima va mintiendo. A ver, esto tiene pinta de que se pueda romper. Ve a ver, ve a ver. Vale, entonces se supone que ha enterrado ya los martillos esos, ¿no? A ver. No hay huellas, ¿eh? No hay huellas, ¿eh? Ah, vale, espérate. Que tenemos que revelarlas con... Con Antea. Revela que te revela. Hombre, esto ya es otra cosa, claro. Se me había olvidado revelar las huellas. Revela que te revela. A ver, un momento, que seguro que me he pasado un montón de cosas. Mira, aquí me ha saltado un interrogante. Punto de interés. Ah, bueno, porque no he llegado. Claro que he venido... Bueno, imagino. Luego lo miramos. A ver si no se me va la flapa. Y revelamos el punto de interés. Que es que, como os decía, como iba a ir directo... No me he interesado por el punto de interés. Vale, aquí veo... Esto que son setas o algo así. A ver qué eran. Hongo, hongo. Eso son hongos. Bueno, hongos, setas. Vámonos, que nos vamos. A ver dónde ha dejado el herrero o guardar las cosas. Las movidas. De los martillos. Él miente o está embrujado. A ver si que miente. Oh, es verdad. La ha mandado a casa con Nelly. Verás, esto se le ha mocha la cabeza. A la pobre mujer. Porque decía que faltaba el martillo. Ahora, ¿por qué miente? No sabemos. Es una sugerencia. La verdad es que los casos estos son interesantes. Bueno, algunos son evidentes. Como el del capítulo anterior de la carnaza. Pero otro... Tendrá su intrínculis. Vale, va por allí. Un montón de caminos, ¿eh? A ver. Cobaltan. Debes activar este refugio. Vale. Si voy por allí, se me activa este refugio. Luego puedo hacer viajes rápido. Voy a ver. O sea, aquí me salgo. Aquí me salgo. ¿Dónde está el...? Cuando está esto, es que está cerca la chosca. A ver, un momento. A ver si estoy muy bien. Vale, voy a seguir por aquí. Más que nada por el rollo del refugio. Verás tú si no me pierdo. Vale, he encontrado, he encontrado. Bueno. Bueno, pues ya me lo llevo. Lo queda de aquí. Lo saqueamos. Pidamos esto. Pidamos esto. Un mapa del tesoro. Bueno, que hemos encontrado un mapa del tesoro. Bueno, más que nada por eso. Por activar la hoguera esta. Y ahora seguimos con el caso del herrero, el demoniado. Ahí está. Bien. Ya tenemos esto. Curaciones tenemos de todas. No he gastado nada. Y ahí en el inventario hemos cogido un mapa. A ver si se... Esquipamiento. Un mapa encontrado en una bolsa abandonada del bosque. Marca un lugar específico en un campamento. Ah, vale. Hola, chaval. Ah, vale. Pues este es lo mejor en el campamento donde estamos nosotros. Puede ser. Me lo invento. Y aquí hay algo escondido. Bueno. Ya miraremos. Y ahora vamos a seguir con la misión. A ver, por aquí puedo seguir y me lo enlaza. A ver. Sí, mira. Voy a salir aquí. Voy a salir al mismo sitio. Genial. Pues venga. Ahí va, no, loco. Que hay que cambiar aquí a la antea. Vale. Aquí volvemos al... Ah, pues hemos hecho bien en activar el campamento. Porque mira, así ya. Fenomenal. Volvemos al sitio. ¿Dónde nos habíamos quedado? Guamazo, que guamazo. Toma, toma. Cambiamos. ¿Dónde vas? Pero no... Pero hurga, hurga. Hurga este. Bueno, chaval. Uy, chaval. Toma. Toma. Toma por saco. Joder, que fija allí en Wisconsin. Espérate, macho. Me llevo esto. Vale, por allá hay gente. Pero aquí había algo para llevarme. Ah, no, no, no. Vale, que era por aquí donde... Vale. Ya está, ya pasó, ya pasó. Vale, Antea necesita energía para armar guamazos. Y nosotros... Hay que ir por aquí. Me da. Vale, aquí hay un bicharraco. Nivel 8. Nosotros somos nivel 6. A ver. Sí, creo que es por aquí. A eso ya los pegaremos. Ahora de momento... Bueno, luego los pegamos. Ostras, chaval. Porque se ha perdido el... El rastrete. Lobo. Lobo, lobo, lobo. Toma. Toma, lobo. Toma, toma. 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 Este es duro, este es duro. Sí, sí, cambia, cambia. Bueno, yo me llevo esto. Ay, no he recogido yo movidas astrales. Ah, que hay algo, dice. Pa. Esto. A ver. Esto no nos interesa. A ver, seguimos en la zona de búsqueda. Sí, seguimos aquí. Vale, sigue los rastros espectrales. Vale, a ver. Antea. A ver, ahí por aquí. Seguimos las huellas. Uf, es que la había perdido hace un momento. Vamos, que nos vamos. Busca que te busca. Y le daba miedo del bosque. Se ha metido aquí en... Vamos, en todo el meollo del bosque. En todo el meollo se ha metido el tío. Vale, por aquí sigue las huellas. Claro, la cosa es ir hurgando por todos los recovequillos que abrimos el mapa. Pues hay un montón de huequecillos, recovecos. Ah, no me está mandando para el contrario. Sí, me estoy volviendo al... A la contrario. La madre que los parió... A ver, espera un momento. Que vamos a... Miro el mapa otra vez. Sí, totalmente. Bueno, aquí ya lo investigaré. Me he ido hacia el... Bueno, pues así seguimos el rastro. Es que en cuanto me desvié para activar la hoguera esta... Se me fueron las huellas. Así que voy a seguir ahora el camino que me indique. Porque me di cuenta que luego no encontré las huellas. A lo mejor me he saltado alguna pequeña cosa en concreto. Vale, ¿ves? Me desvié para allá y ya la lié. Ah, claro. Es que era por aquí. Vale, pues ahora ya bien, ya bien. Bien, mira, por allí se puede subir para lo que sea. Pero no me quiero desviar mucho porque si no se me... La liamos. Vamos a ir al granete. Pero bueno, bien viene desbloquear esa hoguera. Porque creo que son viajes rápidos. Y nos vienen bien luego para viajar, claro. Mira, más honguitos de estos. Traigan para acá ustedes. Hay florecitas. Y hongo, venga, la voy a pillar. Que nunca sobran. Venga. Trae para acá. Trae para acá. Que de momento, por lo que veo que sirven, es para... Oh, mira, ya hay cosas de estas para hacer movidas. Será para luego. Ah, pues sí, porque esto está ahora hecho mocos. Si das al L1, no haces nada. Vale, vamos a seguir con lo que nos digan. Oh, hay con todo un martillo. Ah, ya hay un cofrazo del 8. Vale. Ah, vale, que hay que buscar el... Bueno, ¿me puedo tirar, hijos? Oh, ok. No, 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 a ver. No, vale, ahora es cuando tengo que hacer la movida. Vale. Ahora tengo que hacer la movida para cruzar. Vale. Por ahí no puedo ir. Claro, vale, ahora sí que tenemos que hacer la cosa esa de... Vale. Vamos a pegar un salto de estos. Tiene toda la pinta de que... A ver si averiguo cómo. Esto no se me da muy bien hasta que no le veo el rollo. Bueno, yo esto ya me lo llevo. Ah, vale, por aquí va a haber. Ah, sí, aquí hay temas, aquí hay temita. Y si no es ahí, es ahí arriba. Vale. A ver si subiendo aquí... Vale, a ver. Desde aquí no... Bueno, esto ya me lo llevo. Esto ya me lo llevo. Desde aquí. Ah, verdad, hay que buscar el hueco, por así decirlo. Venga. Bueno, muy bien. Hemos pasado. Hemos pasado. Pues ahora. A ver, antes de bajar hay cosas por aquí. No, pues ahora bajamos. Vale. Hemos pasado al otro lado. Ahí se puede subir. Pero nosotros queremos bajar. Oh, mira, hay un cofre ahí. Vale, ahí voy a poder pillar el cofre. A ver, aquí puedo... Ah, vale, espérate. Aquí no podemos de momento. Bueno, tenemos la energía o las movidas para hacer eso. Y para desbloquear ese camino. Vale. Sí, 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 sí. Muy bien. Ahí hay un cofre. Vale, voy a pillar el cofre porque creo que para bajar hay que ir por allí. Venga, vámonos. Que todos los... Uy, pasa, pasa. No te da miedo. No te da miedo, hijo. Ahora hay que orientar la cámara, si no, no anda. Venga, pilla, pilla. Bien. Bien. Pirita. Más pirita. Y... Ya tenemos que bajar. Por ahí. Por... Por ese lado donde hemos... Hacia donde íbamos nosotros. Sí, hay que ir por allí. Que encima, si hay más cosas, pues mejor. Oh, ven. Ha percibido una trampa. Vale, por aquí hay que bajar. ¿Ves? Vamos, vamos bien. Bueno, que viene la cuerda. La usamos, pato. Venga, venga. Hala. Nos ha venido de lujo. La cuerda. Bueno, y todo esto se puede romper. A lo mejor hay algo. Ah, pues sí, mira. Mira, bien. Vale, ya pillo yo el rollo. Las... Las cajitas esas que son así un poco... Que tienen pinta de ser rompibles. Estas no, pero hay otras cosas así que tienen pinta. Ah, pues allá abajo había un cofre también. Toma, desgraciado. No sé qué has dicho, hija mía, pero bueno, yo te voto. Hay una que tira cosas. Espérate. Tú. Toma. Va a correr ese que va a poseer a alguien. No, no poseas. No poseas, desgraciado. Toma. Posee los cadáveres. Ah, sí, espera, loco. Voy para allá. Toma. Vas a poseer. Vas a... Toma. Toma. Desgraciado. Lo sabía. Lo sabía. Es que sabía, hijo. Vale. Ese cofraco. ¿Cómo se va por él? Uno. Uy, uy, uy. ¿Será que ahora no podemos pillarlo, no? Bueno, vamos a pillar las cosas de aquí. Polvo espectral. Polvo espectral. Vale. Voy a echar un vistazo así, breve. Que sé que por aquí no hay, pero ya que veo aquí esos interrogantes. Pero, coño. Mira, una cueva con cosas. Uy, aquí esto que tiene así tanto humo. Fuel Flux Flux Flux. Amigos, o sea, que estos cofres así to' guapo es para eso. Vale, destreza de 8 no sube a eso, pero luego lo demás no baja. Hay unos porcentajes un poco mocos. Hasta que lo mejoremos. El daño provocado por red aumenta hasta un 40% mientras más bajo esté el medidor espiritual. Vale, y hay que mejorarlo en la hoguera. Vale, de momento tenemos este puesto. El anido de red. O sea, que esto es para red. Vale. Bueno, pues veis. Veis que... Ope, aquí cosas. Y cogemos aquí cosas. Vale. Sosega. Por eso están los puntos de interés. Y luego, si miramos aquí, más para acá, hay otro. Que no sé si está por este lado. Ya lo miro. ¡Qué vistas! Ya lo miro, ya seguimos. Pero bueno, ¿ves? Ha expirado un anillito así en un momento. Que a lo mejor, una vez que lo mejore, puede que sea válido para poder cambiarlo, me refiero. Bueno, ando con el camino por aquí. Vale, a ver. A ver si me entero. Mapa. Vale, estoy aquí. Y... Más o menos... Uy, espera, espera. Me equivoco. Más o menos como que enlaza. Enlaza la... Vale, por aquí no. Yo quisiera bajar aquí. Ah, vale. Por aquí no puedo. Y el punto de interés es ese, claro. Porque es donde están... Hay algo cerca. Vale, creo que es una zona de esta de rollo combate. Bueno, ya desbloqueamos esto. ¿Desbloquea esto, hija mía? Vale, era eso. Y era el punto de interés ese. Ah, no, no. Que está aquí. Vale, que me estoy yo complicando. Vale, nada. Vamos a ir para acá. Me voy a tirar por ahí si puedo. Y si no, no. Y ya vuelvo. Porque eso... Es esto. Que están esas cosas de ahí, que se estaban allá abajo. Y por aquí vuelvo al camino. Pero bueno, eso ya me le haré aguamazos con ellos. Ahí seguro que es como una arena de estas que nos han salido antes. Pero bueno, no me voy a entretener. Seguimos con el caso. Pues que eso es como para conseguir, pues eso. Alguna movidita. Igual que esas movidas de ahí. De momento ahí no podemos hacer mucho. Y ese cofre me tiene aquí un poquito mosqueado. Ah, vale. Ya le pillamos. Es normalillo. No es... Cuando resuman cosas es que tienen cosas mágicas para nosotros. Pero si no, es equipamiento solo. ¿Vale? Y aquí igual. Rope. Rope, rope. No, rope. ¿Qué dices? Vale. Tenía pinta de que se podía... Que es rompible eso, ¿no? Vale. Tiene pinta de rompible, pero que ahora mismo no. No se puede. Vale. Pues venga, vamos a seguir con el cuento. Ahora voy para allá. No te preocupes. Me llevo estas cositas. Vale, hay algo ahí. Vale. Ahora voy. Vale. Dice que hay algo ahí. Aunque el camino es por ahí. Bueno, ya miramos. Mira, cositas. Para desbloquear. Polvo espectral. Bueno, equipamiento. Movidas. Loot. Llámalo X. Vale. Aquí está el martillito. Oh, martillito. Vale, no. Tiene que ser con antea. Especial. Eso es suficiente, Nelly. Yo te warné. Yo te warné. Yo te warné. Yo te warné que esto suceda de nuevo. No. Oh, look at yourself. You're pathetic. Yo quiero divorciar. You're no Elizabeth Luxford. You are mine. Martillo. Y yo te warné. Martillo. 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 Mató al marido que se quería divorciar. ¿Qué quieres hacer? Oh, hemos descubierto el caso. Un martillo desgastado de herrero mojado y cubierto de rastros espectrales. Este vínculo está imbuido en la esencia de un fantasma. Una vez que una resolución haya cortado el vínculo del fantasma con el mundo, antea consumirá automáticamente su esencia para hacerse más fuerte. Lo que tú digas. Vale, tenemos que hablar con su fantasma, con el que le han mochado la cabeza. Claro, pobrecito. Vale, entonces tenemos que manifestar. Forzar un fantasma en el espectro a aparecer. Venga, vamos a ver. Ya creo que voy acertando en las decisiones. De las movidas estas. No puedes venir aquí más cerca, desgraciado. Que sí, que está claro que te han mochado la cabeza, pero a ver, pues cosas que pasan. Nosotros somos las banishas, antea Duarte y Red McWraith. ¿Quién es el fantasma? No puedes venir aquí más cerca, desgraciado. No puedes venir aquí más, tuve que ver. No puedes venir aquí más, desgraciado. No nos quedes más, desgraciado. ¿Nos está diciendo que nuestro herrero es un fraude? ¿Estás volviendo loco al herrero? Vale, ¿qué te pasó? ¡Oh! La noche, en la barra, Nelly pidió un divorcio. ¿Qué pasó entonces? ¡Nos vimos lo que sucedió! Quiero escuchar a él decirlo. ¿Qué pasó en la barra? ¡No es gracioso! ¡No es gracioso! ¡No es gracioso! ¡Eren! ¡No es gracioso! Eso no es lo que vi. Bueno, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? Vale, adiós. Muy buena. Ahora sabemos por qué murió. Me preocupa su serenidad. Impostor. El retrato de un habitante. Vale, el herrero Fortune Heaton es un impostor. ¡Ah, mi hijo! Que ya, entonces... ¡Interesante! No quiero hacer conjeturas, pero entonces lo que quiere decirse que el fantasma este es el Heaton de verdad y vino con la mujer aquí a la New Eden como herrero. Y luego este estaba por aquí con la New Eden y entre ella y este se cargaron al marido. Vamos más o menos. Tiene la pinta. Vale. Ya tenemos que hablar con la señora a ver que nos lo cuente. La Nelly es la alianta de todo. Vale. Vale. Visto. No, 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 no. No, 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 no. Claro. Otra vez tú. Vale, este es el Fortune. Claro, que está indignado. Déjate de intriga Vale, ahora tenemos que volver A ver si lo pone por ahí Vuelve a la forja, exactamente ¿Y por qué me voy por este lado? Pues no lo sé Vale, tenemos que volver a la forja Y hablar con la Con la susodicha señora Bueno, pues ya vamos a ir A esta zona donde Donde Habíamos visto esa cosa extraña El interrogante de las narices Y la quitamos de en medio Ya está, ya acabamos con ello Vale, queda bajando por aquí Y luego hay que ir hacia la derecha Nos liamos aguamazos ahí Los que sean necesarios Y luego nos vamos al campamento Viaje entre refugio Si llegas hasta él Podrás viajar a otro refugio Exacto, encima pues vamos a ir al refugio Pero antes nos vamos a pegar Que sí, que sí, que ya lo he visto A ver, aquí, aquí A lo loco, a lo loco Toma, toma chaval, chaval Que te reviento Ah, mira, esto, el combate este Un poquito Venga, venga, vale Inspecciona Claro, esto es como un rollo arena Venga, vamos a hacer el rollo arena este Y ya le quitamos de en medio Realizar ritual Creo que era aquí Creo que era aquí Forzar un azote A aparecer A ver si se ha acertado Espérate, hasta que no lo hagamos La movida Lo hemos hecho bien Mierda 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 que hemos perdido Vale, pues nada Entonces este Manifestación forzada Cara, es que lo del azote ese Todavía no sé muy bien En lo que es Vale, loco Ay, que te doy Te reviento Uno menos Vale, que loco Vamos a poseer tú Vale, vale No tengo todavía Bueno, chaval Cuidado A poner Vale, algunos son resistentes Espera, espera A poner este Bueno, bueno Cambia, cambia Vale A la Este le quitamos de en medio Por pesado Pero a ver A ver Le queda una miaja ¿Qué hemos hecho? No Cúrate Ven aquí, chaval Es como rollo arena Esto Esto está bien empleado Cambia, cambia Que te cansa Ostras Vale, vale Chaval Espera No puedo coger eso Vale Cúrate Ah, vale Ese es el pez gordo Pero, pero Hijo Haz algo Hay que quitar A estos pesados Primero Ostras Estos ya son gordetes Eh Tú Te queda nada Loco Ven Cuidado Quítate desde el medio Ostras, chaval Se me cargan las curaciones Uf Vale Sosiega Sosiega Estamos medio mocos Ostras No hemos metido Claro Niveles ya altitos A ver Cuidado, eh Ya un poquito Hay que ser Con cuidado Que no tenemos coacción Vale 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 Uno menos Vale Toma por saco A tu casa Vale Trapa acá Todas las cosas Moquetes, eh Pero bueno Lo hemos conseguido Píllate de todo Que nos hemos quedado Sin vida A la Vale Vamos a ir al Campamento A ver si había Había un campamento Por aquí Y de que Podemos viajar A ver por donde Me marcaba El campamento Vale Por aquí Por este lado Sí Nos vamos al campamento Y de ahí Viajamos al Poblado Y hablamos con La mujer Y allá hay un cofre Que no pues Ah no Que es una puerta Vale Una salida Vale Pues nos vamos Al campamento Y tenemos Una movida Para mejorar O no Inventario Tenemos evolución Pero aquí De momento Tengo un punto Igualmente Y en el inventario Ponía que había Una cosa Que podía mejorar Anillo de destierro La De mejorar A ver si es superior Vale Mejorado Y ahora vemos Las estadísticas Vale Aumenta la fuerza Y aumenta la destreza Pero baja La sabiduría La vitalidad La persistencia Salud Pero bueno Entonces De momento Nos quedamos Como estamos Nos vamos Viaje rápido Voy a viajar Entre los refugios Que ha descubierto En todo el mundo Viajar Causa un cambio Temporal Tras la cual Los enemigos Reaparecen Y las decociones Y recursos Me parece bien Vale Pues queremos viajar Aquí Para hablar Para hablar con la señora Viajar Claro Es como la joguera Luego aparecen Las horas Típicas De nos dar sol Aparecen los enemigos Pero bueno Nos da igual Vale Estamos en nuestra Esta Tenemos todas las curaciones Hay una habilidad Que nos da Más curaciones Habrá que verlo También Porque En los combates Vale Vamos a buscar A la mujer Que está Al parecer La alianta De todo Era por aquí Parece que Era por aquí Sí Vale Bueno Tenemos que hablar Con la mujer Primero Aquí está Ay que te hemos Escuchado Hola ¿Qué tal? Muy bien Todo ¿No? Sí 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 Ya 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 Blacksmith Fortune Heaton No 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 O sea Que hay Mandanga Vale Acerca del Maltrato De Fortune Eso Que también Cuando te demandas Un divorcio Su esposo Te asusten Te asusten ¿Vas Esa es la primera vez? Esa es la primera vez que me pidió un divorcio No fue la primera vez que me había levantado las manos para mí. Me encantaba a mi marido de una vez. Me pensaba que me entendía. Pero Fortune era un hombre angrión. Él era angrión, y yo estaba en su línea de vista. No importa quién o qué le hubiera asombrado, la fuerza completa de su angustia cayera en mí. Siempre en mí. Ah, entonces no era tan... Ah, el Fortune, sí, sí. ¿Cómo os conociste vosotros dos? Estaba correcto. Él es tan amable como sea amable. Nos convirtiéramos amigos. Amables amables. Compañones de la vida, encantado. Vale, entonces, claro, en el barco viaje aquí a New Eden, se conocieron estos dos. Y el marido le pegaba por salir de las narices. Cuéntame tu versión de la historia. Vale, cuéntame tu versión de la historia. En la cruzada de la Inglaterra, algo sucedió. ¿Qué fue? Me ha tenido paz y paz durante semanas, desde que nos hemos estado en el barco. La fortuna era demasiado malo para hacer algo. Me he hecho un amigo. Me he pensado a mí, tal vez... Tal vez... Tal vez este nuevo comienzo será bueno para nosotros. Tal vez nos cambiará. Antes de irnos, me he esperaba que nunca le hubiera una mano a mí de nuevo. Bueno... ¿Sabes qué? No planeamos matarlo. Te juro en él. Me lo creo. No te arrepientes... Qué práctico. No te arrepientes. ¿Lo has desesperado? ¿Lo has desesperado? ¿Lo has desesperado? ¿Qué sería el punto? Y si lo hiciera, ¿qué sería el punto de decirte sobre eso? Lo habría escapado en el final. Pero tendría que morir para hacerlo. Yo solo lo maté, así que no me mataría. El desesperado es en él, señor. No a mí. Exactamente. Más bien se autodefendió. Directamente... A ver, contra un maltratador... Ni agua. ¿Quién eres exactamente? No. No tienes que encontrar en el estadio. Entonces... ¿Quién eres? Soy... ¿Algo? No. No soy un blacksmith. Soy el jugador de la nada de arte, Arthur Cartier. ¡Pero un buen hombre! Un malgrabajoso, arroba mi trabajo. Si soy esas cosas, es porque has shown la verdad. Vale, es hora de la resolución, a ver, entonces está vista la cosa, el malo malo de todos es el herrero original, que maltrataba a su mujer, es hora de la resolución ¿Ven? Alma de cántaro, ahí viene Vale, pues entonces está claro Ni la señora Nelly tiene la culpa, ni Arthur Mark Arthur, que es un ladrón, le robó el corazón a la Nelly, ¿no? Y este por maltratador se le merece un desterrador Destierro Fortune Heaton, dead as alive, you're an angry man, time to go I made her, she is mine, I built it all and they took it from me And now your work and your name shall pass to Arthur Carty while you enter Oblivion Nelly will run the forge and a better version of Fortune Heaton will walk the world I am Fortune Heaton, ever was and ever will be Hombre, contra un maltratador, a mierda Claro que no Vale, intención obtenida, esto es lo que significa Vale Conspiró con Arthur Marquez para asesinar a su esposo Bueno, pone que conspiró ¿En serio? Error fue todo escrito, es un impuesto Bueno, no sé por qué pone eso Pues ya hemos hecho la misión, ya está De nada Vale, pues misión completada Habla con Kate y... Hombre, me queda otra secundaria por ahí Me queda hacer esa otra secundaria y luego ir ahí a hablar con la señora del arcade Pero eso ya lo veremos en el siguiente capítulo Hemos resolvido un caso Hemos resolvido un caso Y... nada, lo he dicho Lo vamos en el siguiente capítulo Oh, ha salido la colega, no te vayas hija En el siguiente capítulo, pues continuaremos Haremos la otra secundaria Que nos dan puntitos y eso Y... y... y ya continuamos con la historia En otra ocasión Así que lo he dicho Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima, campeones ¡Gracias!